¿Qué unidad viajaba usted? En la 44 ¿Sabrá quién tuvo la culpa? La verdad no sé Este es el testimonio de una pasajera de la Ruta 44A, unidad que terminó impactada contra un negocio, luego de protagonizar un choque con la Ruta Valsequillo en el cruce de la 13 Poniente y la 9 Sur en la ciudad de Puebla. Los hechos se registraron antes de las 6 de la mañana del miércoles 2 de agosto. El aparatoso accidente vial originó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes abanderaron la zona, mientras que paramédicos de Protección Civil Municipal atendieron a cuatro pasajeros lesionados. Sí, se escuchó el golpe, pero se escuchó lejos, se escuchó lejos y ya salí después. ¿Cuál fue el panorama cuando salió? Pues ya estaba acordonado, ya habían llegado las unidades de emergencia y estaba todo acordonado, ya restringieron la zona. ¿Se escuchó fuerte? Sí, se escuchó lejos, como fue el barrón, o sea, nomás lo botó, si hubieran impactado hubieran quedado aquí en la esquina, sí, sí, y lo lesionó hasta la ambulancia. Pues es que está mal, ¿no?, porque vienen muy rápido y lo malo es que también viene gente y es el problema. Habían de manejar un poco más despacio. Los conductores de ambas unidades fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Bastante aparatosos, ¿sus pasajeros todo bien? Sí, 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 todo bien, sí. ¿Cómo fue el incidente? Ahorita, ahorita. ¿Usted o el otro conductor tuvo la culpa? Ahorita, este, voy a hablar con el seguro, por favor. Esta es la otra unidad del transporte público involucrada en el accidente vial aquí en la 13 Poniente y la 9 Sur. Como lo pueden apreciar en las imágenes, la parte delantera quedó totalmente destrozada. Personal de grúas laboraron para retirar los dos camiones siniestrados. Fue después de las 7 de la mañana que la zona quedó liberada. Edgar González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.